Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto en un pantalón En el maul sin fondo de mis decepciones Vale tardado al tiempo, obsesionado con verte Se enloquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que tiempo fue mi cuando no estás ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luz que nacerá Y me quedé en suspenso Como una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inveros y mil de mis frustraciones Vale tardado al tiempo, obsesionado con verte Se enloquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Y me quedé en suspenso 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 Será, 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 será las ganas, será Será, 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 será Será, 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 será las ganas, será Será, 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 será las ganas